¡Hola amigos! ¿Sabían que hacer deporte te ayuda a mejorar el metabolismo? Eso es muy importante, ya que si corres por lo menos 30 minutos al día te ayudará suficiente, pero sobre todo ayudará a que tu metabolismo sea mucho más rápido y no tengas problemas de salud. Yo estoy seguro que tú admiras a algún artista, cantante o incluso deportista, pero estoy muy seguro todavía de que necesitan tener una buena alimentación y obviamente hacer deporte para llegar a donde están. Y el deporte no crean que es aburrido, siempre encontraremos una disciplina con la cual divertirnos. Si están en la ciudad pueden correr, jugar fútbol, ir de bici, pero si están en la playa nos vamos a las olas porque el surf es lo de hoy. La juventud nos brinda la vitalidad, la energía y las ganas para practicar algún deporte, pero esto no creas que es nada más para los jóvenes, en cualquier edad de tu vida lo puedes hacer. Pero, ¿qué crees? Si estás chavo y sientes que los deportes convencionales no te llenan, no te satisfacen, ¿qué crees? Hay deportes extremos y te los tenemos hoy aquí en Chiegale. El foro está lleno de chavos bien paps el día de hoy. De puro chavito bien, de puro chavito deportista bien. Sobre todo lo deportista, de hecho antes de entrar al aire ya estamos organizando una copa, la copa llegale, así que... No, va a ser la copa M, M, M. Ah bueno, la copa M, M. En los demás programas los tenemos con todo, ¿eh? Allá, fíjense que ahí en mi pueblo hermoso donde yo soy, a veces si no tenías balón, te lo juro que con la piel de los animalitos con los que hacían comida, luego hacían unos balones, ¿eh? Y ¡pum! No les cuento cuando me tocó un balonazo de esos en mi cara, ahí fue que dejé el fútbol para siempre. Nosotros entrenábamos con cocos. Anda, era lo que yo iba a decir, ¿o quién no ha armado la reta con los cocos? Sí, está muy bien, ¿eh? La reta con los cocos. O con una botella. ¿Tú, palero, o tu deporte así como favorito? ¿O cuál es? Fíjate que mi deporte favorito es la natación, pero también me gusta mucho, me gusta mucho el béisbol y de hecho ahorita que hay partidos y voy a tener la oportunidad, pues ahorita nos vamos a ir para allá. ¿Ayer te fuiste ayer al partido? No, fíjate que no, porque tuve otras cositas que hacer, estuvo muy bueno, perdieron los guerreros, pero bueno, no importa, apoyar la camiseta en el corazón. ¿Qué chido? Porque está la celebración de la ciudad de Oaxaca y el partido de ayer fue totalmente gratis a los que fueron, mándenos fotitos a ver qué tal, ¿no? Sí, a nuestras redes sociales. Suman, suman, suman a todos los que les gusta el béisbol y que la neta disfrutaron el día de ayer de este partido. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mis amigos Oscar y Michelle en el Rosario, que ellos practican el béisbol, ellas son así como que super profesionales. Ya les dije que me tienen que enseñar, yo sí de plano no le entiendo nada, pero en cuestión de la natación y el fútbol, sí ya soy más como espectador. Pero de la natación sí le entra de vez en cuando, la natación está super chido. Además te ayuda demasiado, y la natación te ayuda demasiado para tu circulación. La circulación, los músculos, todo esto que tiene que ver también con la cuestión sanguínea y también como de la alimentación, hace que te dé bastante hambre, ¿no? Y aparte para que tu ritmo cardíaco siempre esté, mira, correcto. Oigan, ¿y del básquet y del boli qué opina? Yo fíjate que yo practiqué, perdón, yo practiqué básquetbol hace algún tiempo, cuando estaba chiquito, de hecho era ahí en mi apodo, el Kobe Bryant. De hecho desde chiquito me dicen Kobe precisamente por eso, porque jugaba básquetbol y había un básquetfutbolista ahora. Un básquetbolista. Se ve que le gustaba demasiado. Fíjate que no sabíamos ya todo un tanto curioso. Y por ejemplo, de fútbol americano, ¿a quién le van? Ah, no. Yo, fíjate que yo estuve en un técnicamp. Estamos viendo unas imágenes precisamente de los 12 guerreros. De básquet, ¿no? Sí. Los llamados 12 guerreros, ahí está Gustavo Ayón. También. Ah, y varios. No, y la verdad, nada. Canté por ejemplo. Y nuestros paisanos. Ay, no, queridos. Han dejado el. Han dejado el. Ay, no, sí. Que en un principio empezaron descalzos, ¿eh? Y sobre todo, ¿sabes? Como que deja muy en claro la cuestión de que a veces no necesitas precisamente meterte a un equipo de mucho barro y todo el rollo. Profesional. Pues para, sí, sí, sí. Para hacer las cosas bien. Estos chicos, la verdad, impactaron al mundo entero, ¿eh? Qué bueno. Muy bien por ellos. Igual, a ver cuándo. Y es que deja. Yo creo que me tienen que enseñar. En el básquetbol se arman las merces bien chidas en los pueblitos. Con premios de 100 mil pesos, hasta de un millón. Vámonos para allá. Y bajan. De hecho, toda la zona que es Ixlán, Guelatau, hacen cuando es el aniversario de Benito Juárez, en abril hacen su copa, ¿no? Y todos los chavos de la región bajan y juegan en Guelatau. De hecho, en los jugadores de Estados Unidos. Fíjate que tienen mucha razón. Yo he tenido la oportunidad de ir a varios de los pueblos de diversas regiones del estado. A donde vayas siempre hay una cancha de básquet, ¿no? De básquetbol, sí. Está súper, súper bien. Y fíjate que el básquet es el tercer deporte en conjunto jugado aquí en México. El tercer deporte. Su mayor triunfo, el de México, fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Oye, también hablando de Juegos Olímpicos, hay que acordarnos que en natación somos muy buenos. En taekwondo también, en fútbol, en Londres 2012, ganamos medalla de oro. Entonces quiere decir que los mexicanos sí entramos duro al deporte. Somos power. Oye, yo estoy ahí de muchos saludos. Les quiero mandar un saludo a Vania Talamantes, que practicó mucho tiempo taekwondo, súper padre. Y a Mara Mirel, que fue así campeona nacional de natación. Las quiero mucho y les mando igual un fuerte abrazo. Espero que... Bueno, ya como que lo dejaron con el tiempo y ahorita están en otros rollos de su vida. Pero muchas felicidades por la etapa que marcaron, ¿no? Que estuvo mucho. No, yo creo que siempre es importante, ¿no? Que desde niño como que nos enfoquemos también un poco al deporte. También por ahí los papás que nos estén checando. Que también los influyen, los motiven a hacer un poco de deporte. Les impulquen el deporte. Efectivamente. Fútbol. No importa el deporte que sea, natación. Con que corran 30 minutos al día. Y es más, aparte yo creo que está padre que entre papá, hijo, hagan deporte. Y aparte fortalece. Eres a los guerreros. Los de BASE, ¿qué tal? Mira. ¿Qué dicen? Además que Oaxaca es un estado muy béisbolero. Muy béisbolero. Nada así del BASE. A ver, chicos, ustedes que son conocedores del BASE. Cuéntenme algo de este deporte. Yo antes era fan de Maguire y de Derek Jeter también. Sí, pero también los Diablos Rojos que son de México. Bueno, que han dado también muy buena cátedra de lo que es el BASE. Y eso habla, pues te digo, muy bien de nosotros. Fíjate que en Ciudad de Istepec, en el Istmo de nuestro hermoso estado, igual se practica mucho el BASE. Inclusive se me viene a la mente el apodo de alguno de ellos como el super ratón y el ratón. A ver. Allá fíjate, porque el rumbo se da mucho el BASE. Para que vean que yo en todo estado y de repente desde la fiesta nos íbamos al BASE y seguían la fiesta, ¿no? Ahí en el partido. Por ejemplo, ustedes los que son de Costa, el fútbol playero o el béisbol... No, ¿cómo se llama? El béisbol playero. Dígate que el fútbol playero no tanto, pero el fútbol allá, el soccer sí es muy arraigado. ¿Sí? Mucha pasión, ¿no? Como yo, campeón goleador. Te lo juro, campeón goleador de la liga estatal. No, hombre, entra ahí. ¿De verdad? No, de verdad. Jugué en Pachuca, jugué en tercera división. Me lesionó la rodilla y... Otro dato interesante de aquí de los miembros de LL. Oye, de verdad que tenemos buen talento aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso a los que están en el río rapero, cantantes... Vamos. Hay que hacer un día uno de yo, yo trompo y matatena porque... También son juegos padres. Sí, sí, eran padres. Pero no, en estas cuestiones deportivas, sinceramente no. Yo no, yo no la armaba en el fútbol un tiempo, un tiempo. Yo la armaba en el fútbol un tiempo. La verdad, no. En el fútbol un tiempo, un tiempo. Pero ya, te digo, ya después de haber este... Recibido un buen balonazo, dije, no, creo que esto no es lo mío. Para mí. Yo como para de espectador sirvo más, inclusive... Para gritar. A veces organizaba la porra ahí. Pero qué tal en el box. Déjenme decirles... Uy, no, no, no. Antes de que entremos de lleno, mira, precisamente de quién iba a hablar. Sergio Chirino. Mi querido amigo Sergio Chirino. ¡Chirino! Es uno de los grandes boxeadores de México y orgullosamente, pues, radicado aquí en el estado de Oaxaca. Yo le mando un saludo muy grande porque es un gran talento y fíjense que próximamente va a un enfrentamiento, pues, en el cual va a marcar... Su carrera de alguna forma también, que igual comento que hasta el día de hoy, si no estoy mal, lleva la mayoría... No, no estoy mal, lleva casi todas victorias. Y, por ejemplo, también veíamos ahí las imágenes a Raúl el Ratón Macías, Julio César Chávez, Alcanelo Álvarez... Que, de hecho, han sido de las figuras que han destacado en el boxeo, ¿no? Porque también déjenme les digo que México es la cuna de muchos boxeadores que han brillado por todo el mundo, como ya los mencionamos a ellos. Y, además, a lo largo de la historia, ha tenido más de 116 campeones mundiales. A ver, chavos, ya viene la pelea de Chávez Jr. contra Canelo. Hagamos una apuesta. Yo soy Canelo. Yo soy Canelo, yo soy Canelo. Team Canelo. Yo soy Canelo, ¿no? Sí. Yo siempre canelo como que no me gustó mucho su apodo, pero le voy a Julio César Chávez. Al Junior, ¿no? Está como que hay mucha arbitrariedad aquí en las decisiones. Los dos son buenos, pero, pues, a ver, aquí hay que hacer ahí las... Hay que hacer la apuesta. Una carnita asada, vemos el... Pues, sí, hay que reunirnos para ver la pelea, ¿no? Bueno, imagínate, ¿quién pone casa? Oye, lo volvimos a ver aquí al foro. Podemos transmitirlo. Podemos transmitirlo. Exactamente. Ahí con Javi el camarógrafo. Sí, Javi. Igual vamos a armar una aquí entre los cortes, vamos a armar una aquí, no traemos los guantes. Una de las épicas peleas cuando a Juan Manuel Márquez se le hizo por fin noquear a Pacquiao, paralizó México y todos agarramos la fiesta. Filipinas, Filipinas estaba enojado porque como que le habían... Ya sé. Y miren, yo les voy a comentar sobre las luchas libres. Pues, déjenme decirles que a este tipo de deporte, de llaves, en conjunto con la lona y movimientos aéreos, se le conoce ya como lucha libre mexicana. De los cuales han emergido personajes conocidísimos en todo nuestro país, como el santo. La parca. Oye, la parca. La parquita, mil máscaras también. No, fíjate que yo de chiquito sí era súper fan de la lucha libre y mi ídolo siempre, mi sueño fue conocer a la lebrije. Ah, y a que traía el cuije también, ¿no? Pues sí. Ah, no, era aluche. Aluche, no. Aluche y tiniebla. Aluche y tiniebla. Aluche. Pero no era raro, hablábamos como que muy raro. Sí, como que no hablaba. Yo fíjate que un tiempo pensé que era como, creo que era Margarito, sinceramente. ¿En serio? Pero bueno, ya es momento de ir a un corte, pero ahorita que estamos tocando la lucha libre y yo le quiero decir a todos los niños que si quieren conocer a los personajes más famosos de la lucha oaxaqueña, asistan este 29 de abril a la Plaza de la Danza porque MMM Televisión y el Deep Municipal te los lleva. Y ya es. Ya llorará, ya! Y ya estaba. ¡Bien! 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 ¡Gracias!